... Estimado vecino, para el rápido mejoramiento urbano de extranjeras, la 51 Blanca, con el movimiento serrano, propone seis iniciativas de bajo costo y realizables. Ahora, les adelanto tres. Primero, agotar las gestiones y los trabajos para obtener la prolongación de la principal calle del barrio de abajo, San Martín, hasta Doctor de Letián. Segundo, bregar por todos los medios para implantar en el mismo previo de Afe un parque urbano forestal, para eliminar este feo campo y asegurarles a nuestros hijos un gran espacio verde en el futuro. Y tercero, llevar adelante con la maquinaria municipal y sin costo para el habitante, un nivelado global en toda la villa de todos aquellos frentes desparejos que lo necesiten, de modo de permitir después una mejor acción del vecino, construyendo su vereda, haciendo su jardín, plantando su cebo. Vote por soluciones con la 51 Blanca. ¡Gracias por ver el video! ¡Volote!